Muy bien, lo prometido es deuda, lo anticipamos que íbamos a estar aprendiendo a hacer, bueno, un objeto, un elemento de decoración, un elemento corpóreo, ¿eh? Le vamos a dar volumen, le vamos a dar todas las texturas que nos va a indicar Jimena Arevalo que hoy está con nosotros en nuestro taller. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, Juli, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, gracias por esta visita, ¿eh? Siempre lindo. Gracias por invitarte por acá con tus ideas que siempre nos llenan de, bueno, algunas propuestas para redecorar nuestra casa, ¿no? Exacto, vamos a hacer cosas nuevas. Muy bien. Vamos a hacer, más que nada, un rejunte de materiales que tenemos en casa antes de tirarlos. Muy bien, no se tira nada. O sea, no se tira nada ahora. Me encanta, me encanta. Y además, bueno, son objetos muy modernos, ¿no? ¿Te gustan? Me encantan, sí, sí. Y trabajamos con muy poquito material, muy, muy poquito material. Muy bien. Así que, ¿te parece? Perfecto. Un objeto corpóreo que se puede transformar en el marco de un espejo. Exacto. Que puede ser también un elemento para una mesa, para un escritorio, para un dresuar. Podemos armar un centro de mesa con varias hojas. O sea, se pueden hacer un montón de objetos. Muy bien. Bueno, me encanta la idea. ¿Y cuáles son los materiales básicos, justamente? Lo básico, básico, es cartón de cualquier caja. Miren, esta caja está medio rotita. Y bolsas de nylon. Ajá. Mirá. No quiero mostrar la marca, pero bolsas de nylon de super que vamos a tirar, que tenemos bolsas llenas de bolsas. Sí. Con eso vamos a trabajar hoy. Muy bien. Algo de enduido para darle el color blanco, el volumen, sí, la textura, no el volumen. Ajá. La textura y después un toque de pintura. Me encanta. Nada más. Estoy pensando, Jime, es una manera más de reciclar, ¿no? Exacto. Vamos a reciclar. Muy bien. Bueno, empezamos. Para que nada, utilizar cosas que están por tirarse. En vez de tirarlas, bueno, aprovechémosla. Ya que no sabemos qué hacer con las bolsas de nylon, bueno, usémoslas para rellenar este corpóreo. Me encanta. Bueno, empezamos entonces. ¿Empezamos? Bueno, vamos a dejar la bolsita para acá. ¿Qué vamos a utilizar? Cartones. Cartones de cajas. De lo que tengamos en casa. Están rotos, no importa. Todo lo vamos a acomodar para que quede bien para hacer este marco de espejo. Bien. Yo empiezo con un marco de espejo, después muestro un poquito la hoja. Sí. Lo primero que hago es, si yo tengo mi espejo, es sacar el diámetro del espejo para poder calar y que lo tengo que calar completo a las dos partes de cartón. Sí. Y tienen que ser dos porque lo tengo que rellenar para poder incorporar mi espejo por dentro. Ajá, muy bien. Entonces, yo tengo ya cortada la primer parte. Sí. Voy a cortar la segunda parte con una tijera. El cartón de las cajas que encontramos en la calle también se corta muy fácilmente. Yo ya tengo algo más o menos adelantado. Bueno, se rompe el espejo, ¿eh? Ninguna desgracia. Y además, si lo haces cortar más chiquito con tu vidriero amigo y haces, bueno, una serie, un set de espejos, ¿eh? Exacto. Viste que ahora se usan mucho. Sí, de a tres sobre todo, ¿no? Espejos y distintos tamaños y entonces podemos estar reciclando. Muy bien. Yo lo recorto rápido porque te quiero mostrar cómo se pega. Sí. Más que nada. Sí, es lo que más me interesa. Igual como que no hay que prestar mucha atención, ¿no? En esta parte porque después todo esto se va a cubrir, ¿no? Todo se cubre, por eso que no me importa si el cartón está sano o está roto. Muy bien. Yo lo que trato, bueno, vamos a sacar esa cintita, es de tener las dos partes iguales. Vamos a dejar esto por un costadito. Muy bien. Mis dos partes iguales para poder armar después, va por acá, mi espejo, ¿sí? Perfecto. Yo ya tengo las dos partes iguales. ¿Qué hago? Empiezo a abrochar, ni siquiera necesitamos plasticola, nada, sino que voy a abrochar los bordes del espejo, del marco. Voy a hacer un poquito de ruido. Vamos. Muy bien. Para, bueno, darle mayor firmeza, ¿no? O sea, claro, y además para después poder abrir y poder rellenar con las bolsas de nylon. Muy bien. Yo una vez que tengo, vamos a hacer un pedacito, ¿sí? Sí. Claro, porque lo estás entonces asegurando. Aseguro el borde, en vez de pegarlo con plasticola, que puede ser que con el agua que voy a utilizar ahora se me despegue, lo abrocho con la abrochadora. Muy bien. Sí. Para que esto no se me termine de despegar. Perfecto. Una vez que yo ya tengo abrochado todo el marco. Muy bien. Y si es rápido, si tenemos una buena abrochadora. Esta abrochadora tiene más años que yo creo. Buenísima te salió. Porque es la de mis papis. Ay, mirá. Cuando trabajaban. Mirá. ¿Qué hago ahora? Una vez que yo abroche el contorno, ¿sí? No la parte de adentro, sino la de afuera. Voy a humedecer un poquito este cartón. ¿Para qué? Para que me sea más liviano, que se moldee más. Más flexible, claro. Más flexible. Una vez que yo humedezco el cartón, esto se humedece muy rápido, lo que voy a hacer es ahora abrir por el centro y colocar las bolsas de nylon. Ah, mirá. Que las voy a ir desparramando. Vamos a sacar otras bolsas de nylon, telas, de todo. Lo que tengan parte. Exacto. Sí. La idea es que esto me sirva de relleno, me dé volumen y todo aquello que... Lo que genera basura, deje de generar basura. Claro. ¿Sí? Yo así cubro todo. Ajá. Muy poquitas en esta parte y toda esta otra parte para que tome volumen. Muy bien. Una vez que genero ese volumen, para tapar esta parte, que no la voy a poder engrampar, lo que hago es cortar una tira de cartón, la cual voy a pegar de esta manera, así acá, cubriendo toda la parte de la circunferencia de adentro y ahí sí trabajo con cinta de papel. Muy bien. Para eso voy a tener que esperar a que seque un poquito este cartón que yo humedecí para dar volumen. Para que la cinta de papel se adhiera. Para que la cinta de papel se adhiera. Muy bien. Cubro todo. Sí. Y una vez que yo tengo ya pegado todo el cartón, listo para que ya está seco, ahí recién empiezo a trabajar con el enduido. Muy bien. Y en este caso yo lo voy a hacer en la hoja, como esta que tengo acá. Muy bien. Bueno, que lo hiciste de igual manera. Igual manera. Los dos pedazos de cartón relleno con... Mojaste el cartón. Moje el cartón. Lo rellenamos con bolsa. Está todo engrampadito. Sí. Entonces lo que ahora que está seco, antes de secar, antes de terminar de engrampar, yo agregué este alambre. Ajá. Sí. Terminé de engrampar. Sí. Y una vez que está seco vengo con el enduido plástico. Enduido plástico el más común. El común. El que usamos para las paredes en casa. Ajá. Sí. Bien. Enduido plástico. Sí. Espátula. Dedos, en caso de no espátula. También, muy bien. Para mí es más práctico el dedo. Yo, como si estuviera decorando una torta. Ajá. Voy a colocar todo el enduido en cantidad. Sí. Ahora sí necesito generar una textura, entonces tiene que tener cantidad. Voy a cubrir todas las grampas, que no se noten. Bien. ¿Se trabaja por capas el enduido? ¿Qué pasa cuando queremos a lo mejor hacer, bueno, una cobertura que tenga, bueno, mayor superficie? Bueno, ahí... ¿Lo trabajamos por capas o se... ¿Cómo es? Ahí lo trabajas de una sola vez, porque si le vas a dar textura. Si no le vas a dar textura, puedes hacerlo en capas. Pero además le vamos a agregar un poquito de cola vinílica. Ajá. ¿Para qué? Para que no se cuarte ese enduido. Claro. Porque al ser mucha cantidad, cuando se seca, se cuartea todo. Claro. Entonces, para evitar que se cuarte, si le agrega cola vinílica, puede ser la de carpintero, o la plasticola blanca escolar. Sí. ¿Sí? Simplemente sacamos un poquito del recipiente. Mezclamos por fuera. Mezclamos qué cantidad, partes iguales o un poquito menos. No, no, un poquito menos de plasticola o de cola vinílica. La idea es que esto genere plasticidad y no se te quiebre al ponerlo. Claro. Cuando trabajamos entonces con coberturas un poquito más gruesas, ¿no? Exacto. Muy bien. Perfecto. Cubrimos todo. Y en este caso, en esta misma capa que estás haciendo como la cobertura, ¿en esa misma capa le das la textura, Jimé? Ahora le doy la textura. Ajá. Yo cubro todo, bastante cantidad, y empiezo a jugar con la textura. Ayudándome que este enduido no se seca tan rápido. Claro. Yo puedo hacer textura una vez que termino de cubrir. El espejo cubrí todo con bastante cantidad y después empecé a jugar con la cola de una cuchara. Claro. Muy bien. En este caso vamos a trabajar con la parte de atrás. O sea que te da tiempo para hacer la textura, las marcas. Sí, te da tiempo. El enduido te da tiempo. Ajá. Más siendo una superfície que no absorbe tanto como si fuera una pared. Que vos pones el enduido, al lado lo tenemos seco. En este caso no. Tal cual. Termino de cubrirme, ya dejé un poquitito. Cubro todo, pero además tengo que cubrir los bordes. Eso ténganlo en cuenta porque el cartón se empieza a abrir y se nota. Claro. Cubro todo. Y una vez que cubro todo, yo voy a usar la cola de un pincel. Ajá. Para dar la textura esta de hoja. Claro. Entonces yo voy marcando y al tener cantidad me va a generar ciertos volúmenes. Muy bien. Y así marcas la nervadura. Y barco toda la nervadura. Cada tanto limpio mi pincel porque eso va a ensuciar la próxima línea que voy a hacer. Claro. Y en un ratito lo tenés listo ya. Muy bien. A la textura que yo quiero trabajar. Así lo deja secar entonces, Jimé. Esto lo dejamos secar muy, muy bien. Que va a llevar su tiempo. Pueden ayudarse con un secador de pelo, con alguna fuente de calor que ustedes tengan. Limpiamos bien el dedo. Sí. Y una vez que tenemos esto bien seco, me va a quedar de esta manera. Ajá. Bien. Esto ya está sequito. Sí. Y así como está, sin pintar, si ustedes quieren, porque depende también de su enduido. Claro. Que si ustedes lo ven muy amarillento el enduido, le dan una mano de color blanco. Acrílico blanco. Acrílico blanco. Yo lo voy a apoyar un ratito al revés para no manchar todo. Y ahora viene la parte interesante. Sí. Vamos a trabajar con pincel seco y acrílico. Bien. Qué pincel uso. Estos duros, estos taponadores, que no se lavan casi, porque no necesito que estén bien secos. Bien. No pueden tener agua. Vamos, tengo otro más chiquito. Acá tengo otro, también está bien durito. No me importa. Yo lo que hago es, vamos a poner esto, que yo sé que voy a hacer un enchastre, pero va a quedar en el espejo y después lo limpio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No necesito sacar del tarro, no necesito poner una bandejita. Ahora, pincel seco se llama a esta técnica porque el pincel no se humedece. Ajá. Entonces yo pongo pintura en el pincel, retiro un poquito el excedente. Es muy poquito lo que yo retiro. Y voy pasándole el pincel sobre el trabajo y el pincel va a empezar a manchar solamente la parte que está en relieve. Muy bien. Nada más. Perfecto. Si yo quiero que me quede menos cantidad de pintura, lo puedo limpiar un poquito más. Puedo agarrar un trapito, que acá tenemos, un trapito viejo, limpio mi pincel y trabajo otro poco. Muy bien. Esto lo hace Gime generalmente, bueno, con un color así que pueda simular las sombras con algún siena. Este es un tostado, un tierra de sombra tostada, pero podemos usar un dorado, un plateado. Un metalizado, claro, cobre. Claro, los cobrizos que se usan mucho en este momento. Muy bien. Yo porque el lugar donde lo voy a ubicar, tiene muchos colores tierra. Bien. Pero si yo quiero destacarlo un poco más, podemos trabajar hasta con el mismo dedo, con la pátina en plateado, en dorado, en cobre. Me encanta. Además, bueno, es un objeto decorativo súper interesante, protagonista en los diferentes espacios y con materiales muy accesibles, súper económicos, que nos permite también reciclar algún tipo de material, ¿no, Gime? Exacto. Y mira, con una sola carga de pincel, yo ya di la pátina. Y ya me queda listo. Esto también es reciclado, son los tacos que encontramos en los palets. Ah, mirá. ¿Sí? Retiramos uno de esos tacos, se hace el agujerito y se coloca. Podemos poner uno más grande, dos o tres plumas, o en uno solo, una sola pluma. Me encantó. Gime, te viniste con todo, ¿eh? Muy buena idea. Vamos a despegar esto de acá. Quede. Muy bien. Pero así queda. Claro. Hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta para que lo puedan implementar, hacerlo en casa y disfrutarlo, ¿no? Y muy sencillo, muy rápido. Para la dejo. Sí. ¿Y qué usamos? Nada. Cartón. Nada, cartón, bolsas de nylon y lo que tenemos en casa. Y enduido. Todos tenemos un poquito de enduido en casa, seguro, porque hay que arreglar algo. Entonces, con eso nos acomodamos. Muy bien. Me encantó la propuesta. ¿Te gusta? Vamos a poner, así es, en pantalla la lista de materiales, si la tenemos, bueno, para que podamos justamente tomar nota de esta propuesta, de este proyecto de Gime Arevalo. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para este objeto corpóreo? Simplemente cartón, cartón de descartes, bolsas de nylon, una brochadora, agua, enduido plástico, base acrílica blanca, acrílico, sombra tostada o el color que prefieran, que pinceles y espátulas. Y si van a hacer una cobertura un poco más ancha en el espejo, bueno, recuerden mezclar con un poquito de cola vinílica o plasticola el enduido, ¿no? Hasta ahora, mirá que tiene buena capa, se nota y yo no le puse nada de cola vinílica. Anda, bárbaro. Muy bien, una genia, Gime. Y ahora tengo espejito nuevo en casa. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a vos. Gracias a vos. Siempre un placer. Te esperamos pronto. Cuando guste. Dale. Con más ideas, por favor. Bueno.